¿Qué rayo, qué rayo, qué rayo? ¿Sáquenla de lado o qué? ¿Sáquenla de lado? Es sabadito Es sabadito Se antoja un chingo Destapar unas heladas Con mi plebada En California O en varias partes Del gabacho me verán Soy Nayarita De aquellas tierras Soy Corita Qué chulada No cambio nada Pa' la vagancia Soy un buen gallo Y para la chamba Ne hablará La mamalona Bien encerrada Y por un lado Va mi esposa De una persona A mi carnala Yo le agradezco Por nunca darme la espalda Y otra raya Más al tigre Mi compa Ya que más da Ya sabes que rollo mismo Ay no más Soy tranquilito Y los problemas Sé que eso no van conmigo Soy buen amigo Pero si buscan Pero si buscan Pónganse pilas Porque puedo accionar A mis abuelos Y a mis padres En mi corazón Los llevo Como los quiero Aquí andaremos Siempre bien firme Si en la mente Prosperar Nací sin nada Me costó mucho Ser quien soy Buenas y malas A qué chulada Hoy traigo ganas De unas heladas Allí estamos Mi trevada Chau Chau Chau